El capítulo mundial son jugadores de un partido de fútbol de salón que terminaron a los golpes. Continúa esto, compañeros, lastimosamente. ¿Por qué es lo que tanto queremos moquetear en el partido de fútbol de salón? ¿Es la de problemas, Alexi, vos que sos jugoleros? Y la calentura del momento. La adrenalina, pido. La adrenalina, uno se picha. Piñas van, piñas vienen. Sí, el que se chipa pierde, sí. Yo esto no tolero, ¿eh? No entiendo cómo se va a moquetear en pleno partido. Yo tengo mi reserva con respecto a algunos compañeros que muchas veces también juegan un poco nerviosos los torneos acá de Caldón. Así que prefiero no opinar mucho, ¿eh? Pero bueno, ¿dónde ocurrió esto? Tenemos idea de Hernandarias, en la ciudad de Hernandarias, ahí en Alto Paraná. Zona que, Julio, es muy popular, el fútbol de salón y el futsal FIFA. Ambos deportes se juegan muchísimo en la zona. Efectivamente. Yo voy a formular una hipótesis. No sé si es la realidad, ¿verdad? Pero puede que sea. Sí. Al menos una de ellas, ¿verdad? Un fundamento del por qué la violencia sigue campantemente en el fútbol de salón. Porque no hay sanciones severas. Claro. O sea, vos tenés que suspenderle, identificar a los protagonistas, ¿verdad? ¿Verdad? Y sancionar en consecuencia, por lo menos un año de sanción. Y te puedo asegurar que esos jugadores después ya no van a meterse en... Aunque sea torneo aficionado, aunque sea torneo de categoría menores. Y vamos a tener más de esto, porque están terminando la mayoría de los torneos, los clausuras de los exas. Que casi siempre terminan bastante mal. Y que los referees, la mayoría, salen con una custodia tremenda. Sí. Hay que derivar el personal policial, hay que ocupar antimotines. Eso en nuestro partido no puede ser. Demasiadas cosas tiene la gente necesidades de cubrir en materia de seguridad para estar cuidándola a los muchachos porque se ponen nerviosos en su partido de fútbol. Se supone que es un esparcimiento. ¡Claro! ¡Ojo! Y no se van, no entran los árbitros si no hay policía en el torneo. No le hacen la mitad. No quieren ser golpeados los muchachos. Sí, conozco, y ya lo dije alguna vez, en algunos clubes sociales, inclusive los árbitros usan cámara al pecho. ¿Está bien? Para prever las agresiones de los muchachos. Bueno, esto es lo que pasaba entonces en Hernandarias. Ojalá no se repita, no sea la temática de este tramo final del año. Vamos a tratar de bajar los decibeles, Rolando. Tenemos muchos temas más. Antes de pasar un marido.